La vida es una hermosura Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Y las penas se van cantando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escuchame lo que sentimos, Jime, por favor No la puedo estar careteando todo el tiempo No se trata de caretear, Diego, es aceptar la realidad Pero la realidad es lo que sentimos, Jime, por favor Diego, la realidad es que vos sos mi tío Y yo estoy casada con Ramiro todavía A ese tipo no me lo podés nombrar después de todo lo que te hizo, Jimena Puede ser Puede ser, pero igual yo creo que nos estamos equivocando, Diego Bueno, yo creo que no nos estamos equivocando Pero es mi opinión Y sabés que no tengo nada para decirte al respecto Me voy No, no, no te vayas No me voy, me quedo No sé, abrazar Un abrazo, sí ¿Qué me estás proponiendo? Que seamos amigos, que yo sea amiga de Chini y amiga tuya ¿Pero de qué te hablas? Viví peleándote con ella Y bueno, que quiero que todo cambie Porque no podemos ser amigos los tres No, porque no, bancaste mi amistad con Chini Como yo me banqué amistades tuyas ¿Qué te bancaste, Julián? ¿Qué te bancaste? Ah, no Si yo para que nos reconciliamos tuve que dejar de ver a Fernando Eso no era una amistad Ah, no No La estructura creo que era mucho más pura que la que vos tenés con Chini No me cambie los tantos No te cambies los tantos, no te los cambio Vos me querés vender un buzón Que solo una estúpida se lo puede comprar, ¿eh? No te estoy queriendo vender nada Julián, vamos Confía en mí Es difícil confiar en vos, Julián, después de las cosas que pasaron Pero justamente, por todo lo que pasamos Estoy tratando Me parece que tenemos que ver las cosas de otro lado Va a ser la única manera de salvar el matrimonio Sí, vamos, vamos Tome, Maite Elegí el color y el modelo pensando en su personalidad No, no, perdóneme, Finestra, pero no se lo puedo aceptar Discúlpeme, por favor Me parece que tenés competencia desleal, Ricardo Ay, te estás muriendo de envidia, ¿no? Si antes me envidiabas ahora Si antes sospechaba la clase de mujer que sos, ahora estoy segura Por favor, señora, no arruinemos este momento, por favor Las señoras comparten un gran interés por la misma persona ¿Qué más quisieras? Disculpe, Finestra, ahora sí te felicito Porque me doy cuenta que vine a reclamar algo y que estaba totalmente equivocada Siempre te equivocás, mi cielo Así que trata de no venir más por acá, ¿sabes? Ay, voy a adorar esa idea porque te digo la verdad Detesto verte y hablar con vos Bueno, chicas, 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 Dios mío, será posible ¿A dónde vas, Ricardo? Te dejo, te dejo, así solucionan este problema tranquilamente Bueno, está bien Es un auto hermoso, Maite, por favor Tiene aire acondicionado, doble airbag, motor 1.6, color bordocepelio Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Así de golpe, de sopetón, no puedo aceptarlo, perdoneme Está bien, está bien, Maite, como usted quiera Piénselo, ¿eh? Piénselo, Maite, la decisión es suya Arráncame la vida de uno Esto no me dice nada, che Ah, no, me lo cambiaste al mambo Yo, yo quiero estar pico al lado del hermano Manuel, Beto Porque fui yo que le pedí para acompañarle Así que vos no le reté No es un pan de Dios, ¿eh? Yo te agradezco mucho que vos me trajiste allá del paraguas No, 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 me poné un poquito con el agradecimiento No me agradecé nada porque yo te traje acá para jugar en el club atlético huracán ¿Está claro? Es que yo sigo jugando, pero para otro equipo Ahora uso el camiseto de Dios Atajo en el arco nuestro señor Jesús Cristo Ah, se fue al carajo Cuidado con tu boca, Beto Cuidado con tu boca Porque entra por tu boca y se te revuelve todo por las tripas Vos me lo rompiste, vos me lo arreglás Yo no lo rompí Yo lo puse en la senda del señor No, no, ponéme no en el arco No en la senda Porque yo quiero que te haje penales ¿Está claro? Bueno, eso puede llevar unos seis meses Un tiempito No, 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 no Te va a llevar un día Veinticuatro horitas Lo quiero en el arco del club atlético huracán Porque si no te voy a matar El día del arquero le voy a atajar ¿Querés sentarte? Hagamos una corta, Ángel Que nosotros no conocemos lungo Bueno No me gusta nada la forma en que te metiste en la vida de Diego No sos buena compañía para él No quiero que anden juntos Hasta donde yo sé, nadie te preguntó la opinión Es mi hijo Es barista No necesito permiso de nadie Y menos tuyo ¿Sabes qué pasa? Diego es bastante grandecito y sabe muy bien lo que hace No, no Diego no sabe muchas cosas Tu pasado es muy Turbulento ¿Para? ¿Qué? ¿Te vas a disfrazar conmigo? Vos bajaste del bronce Porque yo también te conozco mucho Hice todas las truchadas que te mandaste por los caminos ¡Vos no inventes estupideces! Yo no invento nada y vos lo sabes muy bien Y ahora me tengo que ir Antes de irte Te la vas a tomar, ¿sí o no? No Escuchate No piensa irse No es fácil que este tipo Entre en razones No Y al parecer sabe muchas cosas de tu vida Escuchame una cosa, ¿quién te dio permiso a vos? Yo no necesito permiso para entrar a mi casa Además, no te hagas la nerviosa que yo te conozco Vos estás interesada en que yo entre, me instale, te toque, te beses Si te notas los ojitos, mirá los ojitos folclóricos tenés Mirá, si te conozco ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás enfermo, nene? ¿Vos? ¿Qué ojitos folclóricos? Chini, por favor Si todavía te seguís babeando por mí, Chini ¿Babeando? ¿Pero dónde sacás semejante huevada? Vos misma te vendés Si me espías, me seguís, me vigilás por todos lados Yo te sigo, pero vos es el que está delirante todo el tiempo Vos Dale, Chini, dale, sentate No me toques ni me mandes, no me toques ni me mandes, ¿eh? No me toques la pierna Bueno, está bien, contame ¿Cómo la estás llevando con Santiago? No te metas en mi vida, ¿eh? Contale a papi, dale, contale Que no te atiende como te atendría yo, ¿no? Qué grosero, qué guarango Seguro que a esa noviecita que tenés No le decís estas barbaridades Ah, ves, ves, te pones celosa, encima Mirá Yo celosa de ese bicho, de ese renacuajo De ese alambre con polleras ¡Vá, te dejó de joder! Bueno, ese alambre con polleras, como vos decís Te digo que me extiende bastante bien Es muy sensible, muy inteligente Y es bonita, es una cosa tan calentita, cariñosa Además me valora como persona, como ser humano Como hombre, sobre todo como hombre No sé si me explico Sí, te explicás que sos un fanfarrón Eso explica Perdón, ¿alguna queja tenés por ahí? Sí, que la cama no es toda en una pareja Sí, ni vos mismo te lo crees, Chiri Por favor, nos conocemos, corazón No vas a encontrar a otro tipo como el campeón El campeón es así No hay mucha una existencia por ahí Reconocelo Las cosas son así, son así Vos te lo perdés ¿Qué vas a hacer? Ví Chao, Chiri La verdad es que tiene razón ¿Hola? ¿Sí? Pero decime una cosa ¿Dónde carajo sacaste este número? No No, y no me importa Escuchame lo que te voy a decir No me vuelvas a llamar nunca más Olvídate de este número y de mí No me interesa No me llames nunca más ¿Te quedó claro? ¡Nunca más! Dios, será posible La verdad es el mejor té que probé en mi vida ¿Te gustó? Sí, sí, espectacular Lo mejor, ¿eh? La verdad Me alegro Me voy a ir ¿No? Mejor Sí ¿Vas a dormir acá? No sé ¿Tenés miedo todavía de dormir solo? No, 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 no es eso Si es por mí Yo una vez que me dormí Ya ronco Profundo Así que por más que toques la puerta No, no No es por vos No, en realidad Es también por mí Ah, bueno, no Si es por vos Entonces tengo que cerrar la puerta con llave Jodido No, no, no me hagas bromas Esto es en serio, Diego Qué bueno, Jime Pero qué querés que te diga, ¿viste? O sea Está todo bien Pero me embola que no tengas confianza en mí O sea Es que esto va más allá de nuestra voluntad Pero no somos dos chiquitos, Jime No, en verdad ¿Vos a hacer un pacto? Hagamos de cuenta que el pasillo está todo lleno de cocodrilos Entonces vos no te pasás para ese lado Y yo no me paso para acá ¿Hecho? Hecho Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así ¡Vamos a la media vuelta! Resérvese Que todavía falta el postre Estando usted cerca, Irmita Cualquier otro dulce está de más ¡Oh! Hace falta que te diga ¡Oh! ¿Se acuerda de este bolero? Este es Chico Novar Por y clase Tuto de prima ¡Qué capo! Estaba de moda Cuando íbamos con Dorita a bailar al club comunicaciones Comunicaciones Sí Toracha era grande, sí Porque se casó muy mayores No, no No es que yo quiera sacar el desparejo, ¿no? Pero Formarían rueda para verla bailar No Así a la vuelta americana y todo Igualita Ginger Rogers Bueno Igualita ¿Usted? ¿Usted hace la vuelta americana? ¿Sabe qué pasa? Que yo soy de marearme fácil Lo que sí me la rebusco bastante con los lentos Ah Si me permite Si me permite Accesto Ahora Como un pinocente Usa Pasar por tu casa ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatiro no quisiera yo morirme sin tener algo contigo usted usted está yendo demasiado rápido es que ya estamos grandes no podernos darnos el lujo de perder tiempo es que yo yo evanisto la verdad yo yo nunca ah no si por supuesto le juro evanisto hasta el día de hoy yo me mantuve intacta será porque porque nunca encontré al hombre indicado para entregarle la llave de mi corazón hasta esta noche mi varito ahí va 6 y 11 escoba no se puede jugar tiene razón hasta te saca las ganas bueno che no seas malas perdedoras pero después mira va al bingo y la pelan viene acá a jugar con nosotras y nos gana nada tengo nada che escuché una cosa que te quiero preguntar y que pasó con Irma como es la historia esa no sé para mi que tía necesitaba como un poco de tranquilidad no viste como es eso por favor por favor desde que la conocemos que vive sola ahora que encontró compañía que hace lo fleta pero vos vos que idea tenés que pensás vos ay no sé Dora te digo sinceramente yo no puedo pensar en otra cosa que el regalo de Finestra no sé qué hacer aceptar no aceptarme es una situación muy incómoda no yo que vos no aceptaba porque mira el tipo te regala un auto y después vas a ver te vas a salir pidiendo hasta el cubo ay no por dios no aprovecha aprovecha para Finestra regalar un auto es como regalar un chocolate si claro que tanto tiene ay no sabés el viejo ese está podrido honguita pero que vas a hacer vas a aceptar o no vas a aceptar nena no sé no tengo idea jugamos otro bueno vale 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 no yo lo voy a conmelo conmelo vos conmelo vos a ver yo me voy a somos dirigentes viejo pero ahora Chilo volviendo al tema creo que hay que limpiar el tanque Urugeta hace tres años como no se limpia si pero antes terminemos con los arreglos de la cancha de bola y eh no quiero que nos empiece a quedar todo a medias por favor canario traemos birra y queso hay más queso según mis cálculos en quince días terminamos la sobra al contratista le podemos pagar con un cheque a sesenta no hay más si quieren se la van a comprar acá tienen el queso y el cuchillo para que lo corten se me fue el apetito no vamos no porque mañana madrugamos nosotros tenemos que hacer cosas no pasa nada gracias por todo betito tranquilo no muchacho no te vayan no pasa nada por favor mi más sentido pesa no pero que no te vayan muchachos nos hace tarde si presidente no te vayan no pasa nada no pasa nada lo que pasa es que hay discordio los muchachos ¿se fueron? lamentablemente lamentablemente y si lamentablemente no van a probar sus merengenas mira esto así no va más no va más pero no se ponga así canario que se le frunce la carita otras cosas se me frunce todo el día la casa llena de gente che bueno porque acá hay alegría que alegría acá no hay nada acá falta todo mira falta compañerismo falta falta intimidad falta lo que le falta lo que le falta a usted es un poquito de alpiste me parece no me toques lo que a mi me falta es un marido Beto pero ¿qué me está diciendo canario? ¿cómo que le faltó un marido? si pero si estoy en mi mejor momento no sea injusta si yo soy un rey escúcheme todo el mundo me respeta soy un rey y usted es mi reina reina linda reina soy reina esclava por Dios mamá la escuchó mamá no si usted tenía razón mujer aguantadora era la diá ay no sé de qué tengo ganas de contratar unas vacaciones en el espacio ¿pero qué te pasa? ¿por qué estás así ahora? adivina que no me digas que viene otra vez tu ex a llenarte el coco con pavadas y huevadas ¿cómo nos estamos conociendo Santi? ¿pero qué te dijo ahora? estupideces y el único que sabe hablar ¿pero por qué? ¿no te puede ver feliz? ¿qué le pasa? y parece que no bueno no importa se va a tener que hacer la ley de la chini ¿ah sí? y sí porque yo vengo acá te veo y me pongo loquito así que vamos a estar viendo que aunque él lo quiera se va a tener que aguantar todo lo que dice ay que soy pesante y todo ¿cómo te importa? ay no, no me importa nada no me gusta jugar ay tu celular justo ahora pero hola ¿pero qué te pasa? ¿no entendés lo que te dije? déjame de hinchar las pelotas ¿querés? ¿quién era? nada, nada una pavada bueno, bueno está bien ¿te acordás en que estábamos Santi? en que yo te volvía muy loquita ¿no? sí, chinita sí pero ¿me perdonás? lo dejamos acá dime, claro que te entiendo pero tratá de entenderme vos a mí, querida con todo lo que pasó quedate tranquilo papá yo estoy bien además acá puedo estar sola también vas a poder estar sola acá y nadie te va a molestar papá yo ya soy una nena grande ¿no te parece? te corto tengo cosas que hacer está bueno está bien está bien cualquier cosa llamá chao besos chao ¿se quedó dormido en la casa? ¿se quedó dormido en la casa? ¿che tu vieja? mamá se fue al bingo quién sabe a la hora que vuelve y bueno cuanto más tarde vuelva mejor pará ¿qué te agarró ahora? ¿che? hace diez días que no tenemos una alegría nosotros entré mi internación lo de Jime ¿eh? ¿sabés qué se me ocurre? ¿qué? vamos a dar una duchita junto con él ¿qué te pasa? nosotros no somos de ducharnos juntos ¿y qué te pasa? una vez hagamos la limpieza juntos ¿qué te agarró? ¿qué te agarró? no puedo ¿qué tienes? vos no sos así ¿cómo así? no sos no se te ocurren esas cosas ¿y qué? no tengo imaginación ¿yo? ¿qué? se me ocurre una idea genial que es bañarnos juntos vamos ¿sabés qué? ¿sabés qué? eso tiene onda de chini más que nuestra no eso tiene onda de chini no se puede creerlo todo eso es increíble no hay con qué darte a vos ¿cómo puede? ¿cómo? ¿se te mete algo en la cabeza? me ducho solo dejá también y sé que con agua y nada me voy a duchar así que terminamos de batir los huevos mi querida Maru y entonces a ver qué rico el huevo bueno los huevos de hoy son de la granja muy bien y tenemos queso de qué rico claro bueno el jamón el de siempre la manteca le agregamos un poco aquí todos los tenemos no vamos a comprar sal porque otra cosa la podemos hacer mi querida Maru es pedirle sal a Jime ¿qué va a pasar? vos le tocó la puerta Jime ¿qué tal cómo te va? mirá justo estaba yendo a comprar pero necesitaría un poquitito de sal entonces ¿tenés? sí bueno chau gracias ¿todo bien? ah pizza chica a domicilio no no ¿qué hago con una docena de empanadas? no gracias igual gracias me muero de hambre ¿qué pasa? ¿que no te inquietan? vamos re tarde esto está todo vencido che ¿y si le pido? no bueno bueno sí porque voy y le digo tenés una sopa instantánea y listo gracias chau y no rompí el pacto ¿no? si además si yo no como no duermo así que es una causa justificada ¿qué sé? qué casualidad yo justo salí a comprar algo para comer no te puedo creer yo también ah ¿sí? pero está todo cerrado sí qué bajón sí no se me había ocurrido tenés razón la hora claro yo salí a comprar justo un poquitito de sal porque tengo toda la comida pero me faltas ¿qué estás cocinando? un omelette ay qué rico es especialidad total es lo que mejor me sale en el mundo es el omelette sí sí lo probás y te molís sí la verdad que es bárbaro qué bueno este bueno si vos tenés un poco de sal si vos tenés un poco de sal porque está todo cerrado así que no voy a poder comprar yo si querés te invito a comer ya que no tenés comida no te doy la sal pero va a ser mejor que no comamos juntos porque además un omelette para los dos nos vamos a morir de hambre no 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 sí 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 salvo ¿qué? que y salvo que vos tengas algo para agregarle al omelette entonces ponemos tipo arvejas o algo entonces ponemos palmitos tengo palmitos que no están vencidos lo único palmitos sí ¿vos probaste alguna vez el omelette con palmitos? no ah es espectacular sí no pero no es una buena idea ¿por qué? porque no porque no hicimos un pacto pero Jimen por Dios que tiene está bien vamos a comer juntos y nada más es eso solo además escuchame soy un tipo de palabra pero claro oye ahora te estoy diciendo la verdad ¿ahora me estás diciendo la verdad? sí que antes me mentiste bueno te dije que esto estaba lleno de cocodrilos y que yo les tengo un montón de miedo y todo eso y bueno la verdad es que no le tengo miedo a los cocodrilos ah no yo sí le tengo miedo a los cocodrilos estás parada arriba tenés cuidado ¡ay! este bueno vamos a comer este tengo que pasar bueno traigo la sal entonces y palmitos sí ojo a los cocodrilos bueno bueno sal palmitos y vamos a comer ¿eh? viste que fácil que es es bárbaro todo esto esto va a ser un quilombo cuando le digo que no él no será ¡ah! ay cine por favor tu misión tu misión en el arco es una misión sagrada no si el señor te puso en ese lugar es porque quiere que defienda el club de sus amores Manuel no te explicó que Dios es argentino y de huracán Manuel ya me explicó todito las cosas me dijo que yo tengo que preceder bien con mis hermanos yo no puedo hacerle perder al equipo contrario vos no vas a perder nada lo tuyo no es el ataque lo tuyo es la defensa por eso estás en el arco ¡no! te dije por favor ayúdame con este porque yo no lo explico pero no entiende porque tus consejos tu enseñanza caló hondo está hecho un perfecto inútil ya sabes no 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 estoy para broma en este momento es que no estoy bromeando bueno está bien está bien mira bueno 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 me toqué bueno está bien bueno da la vueltita así da la vueltita yo lo que quiero que vos entiendas que esto es una buena acción nada más estás ayudando a un hermano y ese hermano soy yo me salvás a mí vamos dale de vez dos porque ahora lo estás usando para rajarte de acá del kiosco para eso lo usás Manuel terminada tratá de laburar pero qué pasa Julián qué le pasa así que haciéndose mala sangre qué quiere con el socio que tengo a ver tenés que ser un maestro zen para no engranar qué le dijo el médico tantas cosas me dijo Chini y qué espera para hacerle el caso y que los demás colaboren es mucho pedir eso nada yo puedo colaborar como buena vecina le puedo ofrecer una oferta de primavera de masajes encantado más así porque como cerraba los bluquerías sí pero todavía no cerró que si yo pero lo podemos hacer en casa porque el living es enorme eso a menos que Mónica no se entere que no hay problema no es que Mónica no es que Mónica los masajes son masajes es por mi salud no lo voy a dejar de hacer sí bueno si usted dice que no iba a haber problema no es que no tiene por qué haber problema los masajes son esos son para mí son cosas mías los de afuera son de palo sí de palo en la rueda pero que boludo este dinero llegó un auto pero vive en otro planeta ¿dónde salió este? el planeta de los simios ah estás gracioso estás ocurrido y bueno vos me la serviste no pero vea eso es increíble uno que le hace las compras a mi ex el otro que es un pagani yo no puedo ver yo los tipos está dando mucha manija Ricky ese barrio no es para vos esa gente es nocivo el médico te lo tendría que prohibir a vos y bueno y bueno pero ahora en este barrio está Maite y que es todo lo mismo al final te va a hacer una y el que termina sufriendo sos vos no yo ya no sufro más a mi lo único que partió al medio como si fuera un queso fue el tema del club después lo demás las mujeres es un rubro que por ahora yo manejo bastante bien así que yo lo pensé está está buena Maite ¿no? es cuestión de gustos cuestión de gustos pero vos no hay toronja que te venga bien ¿qué te pasa con la mujer últimamente? che a vos te estoy hablando que cosa increíble vos estás más raro que la mierda estas cosas de raro ¿por qué raro? porque está raro porque vos ya no sos el que eras antes ¿qué decís? me querés decir ¿qué carajo estás haciendo con ese escobillón? y bueno está todo sucio y a mí no me gusta ver las cosas desordenadas vos sos muy descuidado bueno bueno acá te traje un chocolate pero no digas nada después te lo comes gracias te veo mejor estoy menos medicado entonces esto sé sé de dónde viene mi madre Diego Diego sí 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 es es el culpable del matrimonio de Jimena del matrimonio Diego culpable me voy a sentar cerquita de mi hijito así pero ahora yo no lo veo hoy y estoy mejor eso mi amor no hay que pensar en cosas feas así pero pienso en el Jimena y que tengo miedo que en medio lo veré de morir no mi amor no no nadie te va a sacar lo que es tuyo no Diego no va a poder no lo conocí no quiero verlo más nunca más que verlo eso eso te aliviaría mi vida sí 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 me aliviaría mucho bueno mi amor vas a pensar en curarte ahora sabes tienes que estar tranquilito sí mi amor sí con Marco no se puede contar también con todo lo que le dijiste te aclaro que no me arrepiento para nada el único tema es que ahora en el canal no hay cabida para el programa nada más bueno de cualquier manera no tenían interés en nosotros así que bueno era comprobar en otra parte intentarlo porque la mayoría de los canales de aire no tienen programa de tango o sí y a vos te parece que te van a recibir en un canal de aire ángel y yo lo pruebo que me cuesta escuchame yo aposté mucho para este programa a ver quién es el tipre oh mira no lo veo hola hola qué linda hola qué bien sí estoy bien qué suerte hola qué bendita mi amor hola hola qué suerte que viniste ¿por qué? no porque estamos viendo qué vamos a hacer con el piloto hay que tratar de mostrarlo en la mayor cantidad de lugares ¿cómo? yo estoy lista me voy pero escuchame recién empezamos esta reunión de trabajo está en pleno o sea oíme si no me acompañas me voy sola vamos vamos pesada chao me disculpan hasta luego hasta luego mi amor cortate bien hasta luego hijo oíme en todo caso lo charlan ustedes lo afinan bien las cositas después me lo chimentan ¿eh? hasta luego vamos no va a ser fácil vender el programa del abuelo bueno este hay que tratar ¿no? sí hay que ir a todos los lugares sí hay que hacer una lista de gente para presentárselo sí sí bueno si querés hacemos la lista y vamos juntos Diego dime ¿qué pasa? no todo bien pero yo con vos me animo a ir hasta el fin del mundo y consigo todo está todo bien Diego por favor tenemos un pacto bueno vamos otro me voy pará pará no te voy a comer Jimena pará Diego no podemos estar juntos es insoportable chao ay 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 a mí ni el tiro del final me va a salir ¿y qué querés? la condorita no te puede salir nada bien escúchame una cosa si todo lo que está en las manos de ella está destinado a la muerte yo no le compro más en la verdulería últimamente mira todas las cosas que vende están a punto de pudrir vos sabés que tenés razón yo la última vez que le compré unos duraznos podés creer todos podridos por adentro igualito que ella Estela sí pero sabés qué para mí este fue Manuel 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 la extorsionó para que no me compre la peluquería ¿y pero con qué la va a extorsionar? qué sé yo con qué no sé con no tomar más la teta qué sé yo hola chicas hola ¿qué haces Chini? ¿cómo están? qué tema mía ¿y Pancracia vino a algún interesado en comprar el local? no no nada mira y a este paso creo que lo voy a vender dentro de un año el local entonces no te vas no mira yo me voy aunque sea pata viste si no lo puedo vender lo alquilaré no sé no sé ¿y a quién ¿y a quién se lo vas a alquilar ahora? qué sé yo al que pinte Malena no sé ¿a ustedes no les vendría bien alquilarlo? ¿cómo? nos vendría bárbaro pero me temo Pancracia de mi vida que no nos da el cuero bueno pero si es para ustedes yo les hago precios yo lo único que quiero es el pasaje viste la guita para el pasaje después ¿y por qué no le pedís a Beto ahora que él anda bien les puede dar un préstamo? yo a Beto no le pido nada no le pido nada ¿pero por qué? ¿se pelearon? no yo peleo pero él viste no me da ni cinco de bolilla siempre tiene alguna cosa más importante cuando no es mamboreté son los vestuarios del club los mingitorios el gorrito ese paragüita que está haciendo ya se le va a pasar ¿vos sabés lo que tenés que hacer? ¿te compras una linda ropita de guerra? ¿apuras las negociaciones de paz? no Estela ya no hay lugar para negociaciones al final es como decía Chini vos ganás un vicepresidente y perdés tu marido mirá eso te lo firma Malena Pinillos viuda de Marchese yo no puedo creer que hablemos de lo que hablemos siempre terminamos peleados yo tampoco porque además hablemos de lo que hablemos metés a Chini en el medio siempre ¿y no es así? pero dale te invito a que no de una ducha junto y la metés a Chini en la bañera vos la nombrás y si tu amiguita siempre está en el medio ¿por qué tu amiguita en ese tono? ¿por qué lo es? ¿Chini no es tu amiga? sí, es una amiga ¿qué? ¿qué pasa? ¿nunca tuviste una amiga? sí, sí, yo tuve amigas también tuve un amigo y te volviste loco no eres un amigo eso ¿en Chini sí es amiga? en Chini sí sí vamos Julián ¿qué vamos Julián? sí ¿por qué no puedo tener una amiga? ¿vos? ¿está prohibido? sí, yo justamente vos que siempre dijiste que no creías en la amistad entre el hombre y la mujer sí, lo dije siempre ahora cambié quiero tener otra forma de vida quiero vivir diferente por lo que me pasó listo sí ¿por qué no puedo vivir lo que deseo lo que tengo ganas? tenés que andar rindiéndole cuenta a todo el mundo aparecen los chimentos todas estas boludeces controles mira vos en serio cheto miremoslo necesito una compañera Moni no una celadora ¿qué le vas a devolver el auto? no ¿qué da? ¿cómo no? no, 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 Ricardo no ya me decidí viste yo no, no quiero que él se haga ilusiones conmigo viste que no, no no, pero ¿qué ilusiones? pero si es un infeliz vos viste lo que es vos viste la caripela que tiene pero pero vos le das una idea de las cosas que le pueden haber sacado las minas a ese tarado pero si es un pobre soretel es un digamos no, bueno no digas así pobre a mí me da lástima y no quiero confundir las cosas viste no quiero que él piense porque me regala un auto puede no sé pasar algo entre nosotros dos viste primero porque yo ya estoy con vos punto número uno sí, bueno pero digo, no por mí no hay no hay problema ¿cómo que no hay problema? digo vos podés ser la señora de fin extra y nosotros podemos seguir siendo amantes sin ningún inconveniente ¿no? ¿no te parece? como me pone el aerosol Pará, Beto ¿Qué pasa, Malena? Por Dios Ya sé, ¿quiere que no venga más Manojo y Finetra? Listo, ¿eh? No, Beto no es eso ¿Y entonces qué? Canario, por Dios La verdad no lo entiendo, sinceramente ¿Usted quería que Mamorretín se vaya de casa? Fui y se fue a la casa de Manuel ¿Eh? Quería un pelapapa Fui y puse la taraja Ahí tiene su pelapapa Va, quería que trabaje y estoy trabajando La verdad no lo entiendo Sí, no, no me entendés vos, Beto No me entendés Yo necesito otras cosas, ¿viste? Otras cosas No es tan difícil de entender Pero, ¿cómo no es tan difícil? Yo pongo voluntad Pero cada vez que vengo Usted me tira con munición gruesa Me va con los tapones de punta todo el tiempo Uno tiene su corazoncito también Mirá, Beto Esto no puede seguir así ¿Viste? Yo no aguanto mal Nosotros tenemos que encontrar Una solución a esto No sé, lo antes posible, Beto Bueno, vamos para la pieza Vamos para la pieza Que le empiezo a hacer unas cositas Pará, Beto No todo es sexo en la vida Mirá, Beto Nosotros tenemos que encontrar Una solución profunda a esto Yo quiero que Que empecemos una Una terapia juntos ¿Qué? ¿Lo que es, Beto? Yo quiero que vos y yo Hagamos terapia de pareja Bueno, tenía un ratito libre en casa Y me vine a conversar con usted No le molesta, ¿no? No, va a molestar ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Y ahí ando Si dice así Que muy bien No anda Este tema de Santi Me tiene como perturbada Bastante mal Yo, la verdad Yo no entiendo ¿Qué le pasa con él? ¿Qué lo...? No es fácil, Julián A ver, ¿qué quiere decir Con que no es fácil? Quiero decir que me cuesta Eso quiero decir Pero, ¿el problema cuál es? Que no hay comunicación O usted no lo quiere ¿Yo? Sí, nada No, yo lo quiero mucho No, pero no es eso Yo lo que busco a nivel pareja, Julián Es otra cosa ¿Por ejemplo? Ay, qué sé yo No sé Alguien más grande Más plantado Más sensible Más tierno Más comunicativo Con el que se pueda hablar No le quiero mentir, Julián Pero Qué sé yo Alguien de su estilo ¿Vio? Mónica la escucha y ¿Quién le hace creerlo? De la amistad, ¿no? Pero podemos hablar Porque somos buenos amigos Sí, eso es verdad Claro Y los buenos amigos Pueden hablar de todo ¿No, Julián? Sí, seguro Ahora, le digo Mis amigos no son como ustedes Ellos En el pecho tienen pelo Sí Entiendo esto Empiezo a orientarme Con lo de Santiago No es aquello Que me dijo Aquel problemita Y que no Este muchacho No, eso ya se arregló Pero eso no es todo Y usted lo sabe Sí, es verdad Claro Uno lo que necesita En la vida Es un compañero ¿No? Y eso no es fácil Y no Fácil no es Fabián, no tenés derecho A perseguirme de esta manera Bueno, no me dejaste alternativa Yo quería verte nada más ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Llevo meses reprimiendo El deseo de encontrarte De llamarte Es lógico Quería verte No, no es lógico Así que seguilo reprimiendo ¿Estamos? ¿Por qué me tratás así? ¿Qué te hice? ¿No te importo nada ahora? Digo, pero No sé qué decirte Para no lastimarte Pero no es que no me importes Un carajo Lo que pasa es que Somos de distinto palo No siento lo mismo que vos Mira Santiago Yo lo único que te puedo decir Es que vos sos Lo más importante Que yo tengo en la vida Y si te pierdo No me importa nada ¿Entendés? Soy capaz de cualquier cosa Hola Hola Ahí están de vuelta Gracias No era necesario igual No, no, ¿cómo que no? Yo dije Esta chica no tiene palmitos En la alacena Y no da que no tenga palmitos En la alacena Así que dije Vamos a comprarle palmitos Cualquier excusa es buena, ¿no? Sí El programa Los palmitos Jimé, ¿qué querés que te diga? Me acuesto en la cama ¿Viste? Tengo taquicardia Pienso en vos Me doy vuelta Bueno, pará, Diego, pará ¿Qué parás? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Aletro, vos, qué Diego, salí No, no Si nos quedamos acá Nos podemos descontrolar Creo que sabés a qué vine acá A descontrolarme Justamente ¿Cómo podés estar vos Acostada en la cama Pensando que yo estoy Del otro lado Dando vueltas como un tarado Sabiendo que estoy pensando en vos Sabiendo que no puedo dormir Jimé, basta de esto ¿Viste? Cerrá los ojos ¿Qué? Que cierres los ojos Cerrá 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 los ojos como nunca me envidia a nadie. Yo también. CC por Antarctica Films Argentina